Ya he podido jugar a Eden Genesis, la nueva obra de Aterno Game Studios y si después de Aternoctis el equipo ya había demostrado no solo su calidad, sino sus ganas de desafiarnos a los mandos, os aseguro que no estáis preparados para lo que viene a continuación, porque este nuevo juego se las trae. Vamos, que todavía tengo las manos entumecidas de sortear estos niveles a toda velocidad, pero no importa tanto cuando el resultado es tan bueno. Y es que esta nueva obra es más pura, yo diría, más arcade, más directa y centrada en lo que se le da bien hacer al estudio, que es un plataformas que te exige rapidez, precisión a los mandos y muchos reflejos. Pero aunque comente este acercamiento al arcade de Eden Genesis, también hay un poco de narrativa detrás. Se ha querido hilar todo bajo una capa de Cyberpunk clásico, con una protagonista llamada Lea, que tiene que lidiar con una enfermedad ocasionada por los implantes de su cuerpo. Para ello accede a un nuevo experimento, que promete reducir los síntomas, pero en el que comprenderá que nada es lo que parece. Y con todo, pues una vez puestos a desbloquear puertas y mundos distribuidos en este gran mapa, todo se puede reducir a la más pura esencia arcade con menús y reintentos rápidos. Porque una vez que entras en su dinámica, que entras en el juego, todo se trata de eso, de que sea vertiginoso, de conseguir las mejores puntuaciones de ese más y reventar todos los récords. Eden Genesis propone algo relativamente sencillo, llegar al final de un nivel en el menor tiempo posible, con la mayor cantidad de elementos destruidos y la mejor sincronía que puedas. Para ello, pues evidentemente tenemos que evitar el daño y que pase demasiado tiempo sin destruir estos nodos o los enemigos que hay dispuestos por el nivel. Y es una propuesta interesante porque muchas veces me he dado cuenta de que no merece la pena llegar más rápido si te dejas algunos de estos objetos sin destruir, lo que convierte esta experiencia en casi una especie de puzzle acrobático, en el que lo más importante es detectar la mejor ruta y practicar y practicar hasta que domines el nivel y tu ejecución sea casi perfecta. Y de verdad, creedme, Eden Genesis no perdona. Y creo que hace bien, te va a terminar pidiendo que completes casi todo con una clasificación de S o S más si quieres desbloquear las puertas más avanzadas. Y tú, en vez de ver esto como una especie de castigo, de algo que va a ser muy difícil, creo que lo vas a agradecer porque es así realmente como aprendes a jugar. El diseño de los niveles se va retorciendo y aquí es donde te das cuenta de que Ternum no sólo ha construido una buena mecánica para el personaje, sino que ha sabido sacarle todo el partido en pruebas cada vez más desafiantes. Creo que el truco de Eden es llevarlo todo más allá. ¿Por qué doble salto si puedes hacer triple, no? ¿Por qué un dash en el aire si puedes hacer dos? ¿Por qué un wall running solo por las paredes? Si también lo puedes hacer encadenándolo por el techo. El secreto está en este correcto equilibrio, porque no podrías simplemente hacer todos los saltos que quisieras o todos los wall running que quisieras. Tiene que ir un poquito más allá, pero lo limita siempre a hacer tres acrobacias seguidas, nada más. Bueno, a no ser que destruyas a un enemigo o algún elemento del nivel o saltes a otra pared, lo cual resetea este contador y entonces sí que puedes ir encadenando movimientos. Es una especie de rizar el rizo a lo celeste, ¿sabéis? Cuando tocábamos ese rombo o ese diamante y entonces ya podíamos hacer otro salto. Bueno, pues es llevar eso prácticamente al siguiente nivel y podría parecer una maniobra arriesgada, pero la verdad es que yo creo que Eden Genesis sale muy bien parado. Se nota que el estudio ha examinado bien las propuestas que había en materia de juegos de plataformas exigentes para poder contestar con algo fresco e incluso un poquito más desafiante todavía. Ha habido momentos en que me he quedado enganchado tratando de sortear un segmento de un nivel intentando varias veces y pensando que cómo pretenden que supere esto a la primera desde el principio y manteniendo además un buen ritmo, pero ya cuando superas esta barrera mental te das cuenta de que en efecto es posible y el juego incluso dispone de una tabla de rankings y fantasmas de otros jugadores para que lo compruebes porque hay verdaderos maestros ya en el juego y que puedes descargar su ruta para aprender de ellos, aprender sus movimientos y luego mejorar tus propios tiempos. Quizás se le puede echar en falta algo más de variedad en las pruebas ya que apenas hay dos modalidades disponibles, una en la que tienes que llegar cuanto antes a la meta pero evidentemente destruyendo todo lo que puedas por el camino y luego hay otro que está más centrado en la eliminación de enemigos y de objetivos y quizás se le podría haber pedido alguna prueba más pero también para ello tienes los desafíos extra por ejemplo y es que si eres capaz de conseguir los tickets morados que sólo dan las puntuaciones de ese más se desbloquearán nuevos niveles que son aún más complejos y cuando terminas el juego puedes jugar también en modo espejo pero con todo es un título que está tan centrado en hacer una cosa y hacerla genial que yo diría que hasta me sobra ese minijuego de quick time events para hackear terminales que tienes que hacer de vez en cuando es más la propia historia aunque como decía antes intenta hilar todo este mapa lleno de niveles separados es quizá lo que menos me ha llamado la atención del conjunto porque quiere ser una historia clásica de cyberpunk con algo de intención en los conflictos y dilemas que presenta pero creo que tampoco tiene mucho tiempo de desarrollarlos bien porque sabe que su espíritu es el de la jugabilidad pura no las referencias además a la cultura popular son bastante frecuentes aquí quizá hasta demasiado frecuentes con alusiones a matrix ghost in the shell deus ex y demás obras de ficción hasta hay una localización donde puedes ver claramente a personajes como tifa el protagonista de edge runners vd arcane spike de cowboy bebop todos ahí reunidos no que está bien para jugar a pillar las referencias pero creo que también limitan un poco tu propia historia y mitología original no incluso aunque este mundo sea también un poco una especie de realidad virtual a los ready player one técnicamente hidden genesis tiene lo necesario para disfrutarse que son dos cosas que es identidad visual y suavidad y comento lo de la identidad visual porque tienes que identificar rápidamente todos los elementos del escenario sin sin pensar prácticamente en ello no saber qué es lo que te daña qué es lo que tienes que matar y qué elemento te permite mantener tu ritmo en suavidad también evidentemente porque la respuesta al mando tiene que ser perfecta yo jugado en pc a imaginaos no es un juego demandante así que he jugado a chorrocientos fps pero no dudo que el resto de las versiones van a ir igual de fluidas bueno la excepción sería la de switch que se ha retrasado un poco no sé exactamente por qué no sé si es que hay que pulir algunas pereza en este apartado o en algún otro pero se retrasará algunos días hasta que vaya todo perfecto y fluido en resumen estoy encantado con hidden genesis me esperaba algo así habiendo probado noctis pero creo que han hecho bien en lanzar la capa al viento y quedarse con la velocidad con el ritmo y con los reflejos del día su control es prácticamente perfecto sólo me ha costado ajustarme algunas inercias cuando frena en las paredes cuando se pega a ellas hasta que aprendes un poco a dominarlas pero una vez que entras en el flow ya ya no puedes parar con obras así de interesantes la verdad uno no puede más que prestar atención ya a cualquier cosa que haga eternum a partir de ahora ah 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 ah